Hola, soy Ruth Mayer Rubio Germán, estudio en la institución educativa 82-88 en San Isidro. Estoy en primer rango. Tengo el agrado de cantarles una bonita canción que es titulada Libertad Tiene Hermosa. Libertad Tiene Hermosa Libertad Tiene Hermosa Libertad Tiene Hermosa Hace doscientos años te llamaron En tendencia de tu fillo hoy te canto con orgullo En tendencia de tu fillo hoy te canto con orgullo Tiene Hermosa Tiene Hermosa ¡Gracias!